Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un haul acumulativo de los últimos seis meses. Son bastantes productos, especialmente de labios. Vamos a pasar por productos del Super, de NYX, de Milani, Lur, Elf, etc., etc., etc. Como ya saben, estos videos de compras creo que a todos nos gustan. Y también hay una cosa que les tengo que advertir. Es un video largo. Intento hacer lo más informativo posible los videos. Darles precios, lugares donde los pueden conseguir. Y lo más importante es darles más o menos una reseña, pequeñita aunque sea, sobre cada uno de los productos que les voy a ir mostrando. Y obviamente intento dar a hacerles swatches. Bueno, y el primer producto es esta mascarilla para cabello que es de aceite. Bueno, aquí dice Keratin Oil. Es una mascarilla de tres minutos. Es anti-quiebre. Los ingredientes así que saltan a la vista serían la queratina, el aceite de argán, extracto de aloe, o sea que es la sábila, extracto de coco, manteca de cacao. Y bueno, por lo que veo creo que no hay parabenos. Trae 200 mililitros. Y bueno, lo que hago yo con esta mascarilla es que la pongo una hora antes de medios a puntas en lo que yo veo alguna película, tal y cual, y luego ya me meto a bañar. Es la manera como yo uso mis mascarillas. No las dejo, no creo que ponerte una mascarilla y dejarla un minuto. Inclusive los shampoos, soy hasta un poquito, soy un poquito incrédula. Porque no creo que un shampoo que tenga tan poquito tiempo en contacto con la fibra, con el cabello, realmente tenga un impacto sobre la salud de este. Yo soy más de la idea de una cuestión así de vitaminas y tomarlas, ingerirlas en tu alimentación y tal. La verdad es que me ha estado gustando bastante y me deja el cabello suave, manejable. Inclusive me han dicho mis hermanas que se me ve como un poco más sano. Yo creo que un poquito, como no me preocupa tanto haberlo dejado una hora en el cabello porque en realidad solamente va de medios a puntas. No lo coloco ni en el cuero, ni está en contacto directo con mi piel. Esto por el tema de los químicos y todo esto. Entonces, bueno, esa es una manera. La verdad es que sí me gusta. No es que la recomiende, súper, súper recomiende. Más bien creo que la idea es que quiero transmitir es el tip este de que sus mascarillas no se las pongan dentro de la regadera porque la verdad es que no creo que el tiempo de pose de un producto tan reducido como un minuto, dos minutos, que es lo que puedes hacer adentro de la regadera normalmente, realmente no creo que impacte tanto en la condición del cabello como el hecho de dejar que el producto, el pose, el tiempo de pose del producto sea mayor. Voy a contar una anécdota. Resulta que una tía mía estaba buscando una especie como de rubor que viene con una brochita que es de Lancome, que es de la línea Soleil, para el efecto bronceado, no de Lancome. Y en mi ciudad se había agotado. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando algo de Lancome, este producto de Lancome, pero no lo he encontrado. Le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas ir a Chedraui y la marca IM creo que tiene algo parecido, el concepto? Entonces, pruébalo a ver qué tal te va. Entonces va y lo compra. Como a los tres días me dice, oye, ¿sabes qué, Eli? Muy bien, ¿eh? La verdad es que ya no me voy a comprar el de Lancome, este, me voy a quedar con ese que me recomendaste, la verdad es que sí funciona bien. Y se compró este. Como me dijo que le había gustado, fui a buscarlo. Este es, se supone que es un rubor en polvo con pétalos de rosa. Hay dos tonos, así que tienen que tener cuidado. Hay un tono que tiene como brillos, que es el que yo creo que recomendaría para llevarlo en la piel, así en los hombros o en el escote, cuando tengan algún evento en la noche, quieren, así con un vestido de noche escotado, se ve muy bonito ponerse un poquito de brillo en el escote. Y hay este tono, que es este tono avellana, que es un tono mate, viene con su brochita y su dispensador. La brochita es muy mala, tira pelo, es muy mala. Pero la verdad es que el concepto está muy bien, especialmente de viaje, porque luego el rubor se quiebra y tal cual. El mecanismo para que salga el producto de este rubor es que la verdad es que no tiene. El de Lancome lo que haces es que es como una especie de plumita y le vas haciendo así, clic, 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 y va saliendo el rubor. En este caso no, esto es más o menos una acción, yo creo, de mecánica, en donde a través del movimiento va saliendo el producto. No sé si alcancen a ver ahí. Este es el tono. Es un color como bronceado. La verdad es que me recuerda un poquito a Chedrón de Bisú, más o menos. La verdad es que está muy bonito, sí me gusta. Se siente un poquito talcoso y polvoso, pero da un efecto bronceado a la piel. No sé si alcancen a ver ahí. Es IM, rubor en polvo con pétalos de rosas. Me habrá costado como $30 pesos, pero la verdad es que sí está bonito. Está bonito, eh. O sea, el color me gustó. Especialmente tengan cuidado nada más para pieles morenas, medias morenas, hacia arriba, porque creo que este tiene bastante rojo. Y si eres muy clarita, vamos a hablar de un NS30 hacia abajo, yo creo que sí se te puede ver como si te hubieras quemado, en lugar de buscar el efecto bronceado. Pero bueno, estando ahí en Chedraui, recuerdo que mi mamá dijo, ay, yo quiero probar todas esas cosas de las que hablas ahí en tus videos, porque luego me ve así que me emociono cuando veo los rimel estos mexicanos, ¿no? Y dice, yo quiero probar esos rimel, a ver si es cierto y tal y cual. Y le digo, ah, ok. Entonces tomó un rimel y lo tiró así en el carrito. Yo sabía que no se lo iba a poner, porque así es mi madre. No se lo pone. Luego no se ponen las cosas. Nada más las compra porque le da curiosidad, pero luego no se ponen las cosas. Entonces, este, agarré y dije, no se lo voy a poner. Ese rimel ya es mío. Y lo empecé a usar. Dije, a ver, lo voy a usar yo a ver qué tal. Lo abrí, lo empecé a usar. Dije, ah, no está mal. No me decepcionó, pero tampoco me encantó. Y conforme va pasando el tiempo, la forma le va mejorando. Y me voy dando cuenta que es un rimel que me gusta muchísimo. Este rimel, esta máscara de pestañas, se ha convertido en, está dentro de mis top de máscaras así, favoritas. Hay que tener nada más en cuenta que no todas las máscaras funcionan igual para todas. O sea, lo que para mí puede parecer una súper máscara de pestañas, tal vez para ustedes o alguna de ustedes puede no funcionar de la mano. Me da volumen, me ayuda a que el rizo se mantenga, me da longitud y se ven naturales. Las peina bastante bien y a pesar de que el cepillo es relativamente grande, tampoco es enorme al punto que no lo puedas controlar bien. ¿Cuál es la ventaja de nosotras, en el caso de nosotros las mexicanas? Es que nosotros tenemos acceso a muchísima, a muchos productos mexicanos que tienen precios increíbles y una calidad increíble. Entonces, puedes ir probando bastante. Entonces, es una opción, ahí lo pongo en la mesa, puedes intentar ir a buscar al súper, no pierdes tanto dinero y si te funcionaba. Vamos, ya tienes una súper máscara de pestañas baratísima. Yo me he dado el lujo, y por decirlo así, el lujo de comprarme hasta dos o tres para irlas combinando porque, aunque estos dos son iguales, es la misma máscara de pestañas, pero al mismo tiempo no son iguales. Aunque la fórmula es igual, el problema con este es que este saca mucho producto, es la misma máscara de pestañas, saca mucho producto, y este, el dispensador es mejor, entonces no saca tanto grumo. Pero lo que hago es que, por ejemplo, aunque es el mismo Rimmel, este como me deposita más producto, me deja más las pestañas, cuando las quiero un poquito más intensas, uso este y luego las peino con estas. Ahora, lo que sí no les recomiendo, es de lo que sí usé, es de esta misma marca de IM, de esta misma línea de Maxi Volumen, esta es la otra que es Macro Alargador, tienen el empaque muy parecido. Este sí no me gustó nada, realmente no me gustó nada porque no hace nada por mis pestañas. Tal vez, para lo que uso yo este, es simplemente para separar las pestañas, porque sí las separa, pero en realidad no deposita producto, no siento que las alargue tampoco, así que pues para que lo tomen en cuenta, que la que a mí, bueno, la que yo les recomendaría sería comprar la de Maxi Volumen y no la Macro Alargadora. Y ya, a mí me encanta curiosear en la sección de viaje de Walmart, porque en esa sección tienes la posibilidad de probar productos a precios muy económicos y a tamaños de viaje. Entonces, así, como que no gastas mucho y tampoco desperdicias productos si no te gustó. Me compré el After Shape Balm, esto lo hizo muy famoso Niki Tutorials, también tiene canal en YouTube como primer. Ya lo empecé a usar, ya lo he usado, la verdad es que sí funciona, sí funciona. Ahora, el tema conmigo es que a mí no me gusta usar primer. Yo soy yo, 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 pero por las condiciones de mi piel, porque vivo en un clima, actualmente vivo en un clima cálido y como que no quieres agregar muchas cosas en el rostro. La idea principal sobre la que descansa el concepto de usar el primer y lo explicó en algún momento Niki Tutorials, es que este bálsamo para después del afeitado tiene como segundo ingrediente a la glicerina y la glicerina lo que funciona es como una especie de barrera entre la piel y el producto que tú vayas a aplicar. Entonces, crea una capa protectora y de esta manera el maquillaje se desliza bien y yo creo que también fomenta esto de que al ser una barrera impide que la oleosidad o la humedad natural de nuestra piel interfiera con el desempeño del maquillaje. Entonces, la verdad es que sí va muy bien. Pueden comprar la versión chiquita, este me costó como 20 o 24 pesos y trae 30 mililitros y yo creo que esto alcanza perfectamente bien. Como ya lo saben, a mí los primers no importa que sean de la marca que sean, casi no uso primers, no me gusta mucho usar primers más que cuando llevo el rostro completamente maquillado y eso sucede solamente cuando voy a un evento. Hay que tener cuidado, ya sabes que si tienes piel sensible, con tendencia al acné, que normalmente ambas condiciones están relacionadas. Si tienes algún problema de esos, obviamente puede ocurrir desde que haya una irritación o te saca algún granito y todo. Entonces hay que ir con cuidadito, es lo que yo hago, lo pruebo un poquito, lo pruebo en zonas en donde sé que si hay algún brote no me voy a molestar tanto. Salí, compré la famosa pomada de Ardell. Aquí está la pomada de Ardell. La compré en el tono Medium Brown. Hay un tono creo que es Dark Brown, Medium Brown y Blonde. Yo vi los empaques, esto ya tiene bastante tiempo que lo compré, tal vez unos tres meses o cuatro meses que lo compré y lo he estado usando. Aquí está, miren el tono. El tono me gusta porque se parece bastante a mi amado y querido lápiz de Jordana, el taupe. Tiene menos en comparación con la de Anastasia porque como que siempre Anastasia y también creo que bueno, para mí, para mí, en cuanto a pomadas para mí siempre es así como la referencia Anastasia o MAC. Viene una brochita con su cepillito y con su brochita así angular para colocar el producto. Me gusta, la verdad es que sí me gusta, sí la recomiendo. Con relación a Anastasia, Anastasia está muy bien, pero el de Anastasia aquí en México cuesta un promedio de 390 pesos aproximadamente en Sephora y este te cuesta 134, 135 pesos en Salis. En cuestión de precio creo que prácticamente casi hacen lo mismo. La textura es diferente, creo que el Anastasia es un poquito más, está más hidratado el producto, se siente un poquito más cremoso mientras que este se siente un poquito más seco tiende a resecarse el producto conforme va pasando el tiempo y el uso, traten de no obviamente no exponer demasiado el producto al aire dejándolo abierto. Si van a escoger entre el de Ardell y el de NYX que ya está también disponible para las mexicanas en las tiendas bellísima, creo que es mejor el de NYX. Bueno, en cuanto a los tonos yo les recomiendo que se compren el Medium Brown, así tengan el cabello negro y espero, claro, si les gustan las cejas como muy naturales, en plan así como que se ven como topo, les recomiendo que se compren el Medium Brown. El Dark Brown hay dos razones por las cuales no lo recomiendo, en primero porque creo que es muy oscuro y corren el riesgo de luego de sobrecargar su ceja y eso hace que cuando tienes demasiado pigmento lo que hace es que tienes que tomarte el tiempo para hacerte la ceja porque si no te dejas la ceja muy marcada y terminas por maquillarte más de la cuenta porque pues como dejas muy oscura la ceja tienes que luego intensificar los ojos y al final bueno, ya saben. La segunda razón por la cual yo no recomiendo Dark Brown es porque se ha reportado muchas chicas han reportado que el Dark Brown posee unos brillos unos brillos brillos como si fuera glitter glitter, glitter o sea que se hubieran comprado una base para de cejas para los ojos y tiene brillo brillo entonces así como brillantina o sea diamantina brillo glitter entonces por eso no les recomiendo el Dark Brown ya si eres rubio y todo pues cómprate el blonde en mi cumpleaños me regalaron las famosas la famosa esta extensiones de pestaña para pestañas de la marca Unique esta es una marca que es una especie como de funciona como de catálogo entonces tú tienes que conseguir a alguien que venda Unique para comprar tu máscara de pestañas y la marca tiene otros productos no solamente este pero este digamos que es su producto ancla su producto estrella lo que hace es que esta es una serie de dos pasos que trae una especie como de de gel en el cual se adhieren las fibras entonces este es el del gel el precio creo que están 450 490 pesos depende con quien lo compren pero bueno este es el gel les voy a mostrar es así vamos a ver si pinta si miren parece que pinta si pinta si pinta el gel pinta no es un gel transparente no es un gel transparente si se dan cuenta si deposita pigmento entonces lo que tú haces básicamente la idea es que creas una capa primero donde se adhiere unas fibras que son literalmente unas fibras imagínense como una pelusita a ver lo vamos a poner acá para que vean de que es lo vamos a quitar ahí está así si se alcanza a ver ahí están un grupo como de mucha fibra estas fibritas se van agregando a las pestañas y luego al final los sellas con el gel el gel trans 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 el gel para transplantar las fibras ahora tengan cuidado hay dos cosas importantes que les quiero decir bueno el precio ya les dije 450 495 pesos solamente se compran con chicas autorizadas que se han acercado a la marca que son representantes de esta marca ya está corriendo ya está empezando a circular clones entonces digo para que tengan cuidado porque esto es algo que se usa en los ojos ya es decisión de cada una comprarlo o no comprarlo nada más que no paguen por el clon 490 pesos digo en mi humilde opinión si vas a comprarte por 490 pesos el clon pues mejor búscate a una chica que venda estas cosas que sea representante de unico y cómprate el original la segunda cosa es este es un producto ¿sirve? a ver la pregunta sería Elisa ¿sirve este producto? sí sí sirve ¿es para todos? no, no es para todos no creo que sea para todos ¿para quién es esto? tienes que tener paciencia tienes que tener tiempo para hacerlo y es un producto que va mejorando conforme tu experiencia y la pericia a la hora de irlo aplicando va mejorando no es algo que en primer lugar es un sistema de tres pasos pones el gel pones las fibras pones el gel pones las fibras pones el gel pones las fibras hasta que encuentras el hasta que obtienes el efecto deseado y esto involucra que muchas veces tienes que ir haciéndolo con cuidado y con detalle porque puedes terminar con pestañas así como grumosas como de efecto de patas de araña ya saben y a veces eso termina por arruinar todo el maquillaje que te hiciste así que esto es como para hacerlo con calma porque imagínense que es como una especie como de extensiones para cabello más o menos así tomen más o menos en cuenta tú cuando te pones extensiones de cabello inclusive cuando te pones las extensiones así de cortina tienes que saber en dónde colocarlas y cómo colocarlas es lo mismo con las pestañas porque si no te queda más abundante de este lado el cabello o te queda más largo de este lado entonces como tú estás aplicando realmente fibras 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 a tus pestañas obviamente las vas construyendo es como si estuvieras construyendo tus pestañas entonces tienes que tener tiempo tener tiempo para usarlo para que quede un efecto bonito para que se abren abanico en la pestaña si es un efecto bastante notorio si lo pones en mi instagram tengo una foto en donde nada más tengo aplicado una capa es una capa la que tengo aplicada en esa foto y si la verdad es que si hay longitud yo honestamente si los volvería a comprar no la verdad es que no siento que sea algo que que no pueda vivir sin ello pero me ha gustado mucho poder conocer este tipo de cosas este tema de las fibras y esto de ponerlo en las pestañas ya tiene muchísimo tiempo yo tengan cuidado porque hay clones y si van a comprar clones este no paguen 450 en mi opinión ¿verdad? ELF compré en ELF hubo una una promoción del 40% descuento y ahí fue donde yo compré siempre compro con descuento en ELF y les voy a mostrar las cositas que compré en primer lugar compré este que es mi es un exfoliante de labios viene en forma en forma de barra hagan de cuenta que es simplemente es como si fuera azúcar comprimido con ciertos hidratantes o humectantes naturales como mantecas y aceites etc y lo que hace esto es que te exfolia la piel la piel digo el labio lo que estás pagando aquí es la conveniencia porque tú puedes hacer tu propio exfoliante no es la quinta ni sexta maravilla del mundo tampoco solamente estás pagando la conveniencia de que yo cuando estoy en la noche ya en la casa viendo la tele me paso esto por los labios y ya nada más me lo retiro con una servilleta o un pañuelo y ya es que compré también fue el famoso polvo HD de ELF este es muy famoso es simplemente un polvo translúcido super fino solamente le abrí le piqué en los hoyitos aquí solamente la mitad para que no se me fuera a regar todo el producto y luego causar todo un relajo son polvos muy 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 finos se sienten muy diferentes bueno se siente cierta diferencia si han comparado con los de City Color los de City Color a pesar de que se ven se sienten finos es como diferente se siente como más como más sílica como más no sé se siente diferente al de City Color la verdad es que sí me gusta mucho este polvo lo que no me gusta honestamente es el empaque creo que a veces me cuesta luego cerrarlo creo que es demasiado grande para la cantidad de producto que tiene este es un hidratante es un primer para debajo para la zona debajo de los ojos este es un hidratante viene así como con una bombita y ahí está es una cremita y lo que hace es que básicamente una piel yo creo que una piel hidratada este funciona de muy muy buena base para todo el maquillaje que quieras poner entonces básicamente la idea de esto es que tú lo pones debajo de los ojos para después ir aplicando el maquillaje como el corrector para ojeras y todo eso básicamente es un hidratante no creo que haya mucha ciencia detrás de esto esto lo comparan mucho con uno de Smashbox y piensan que es prácticamente lo mismo ¿a qué me sirve esto? a mí lo que me ha ocurrido a veces es que me hago me pongo el corrector para ojeras y se me pasa la mano y siento que empieza como a a quebrarse el producto debajo así de los ojos o a verse como muy polvoso porque apliqué polvo en exceso lo que hago es que pongo una gotita muy pequeñita de este producto y lo empiezo a poner así a golpecitos debajo del ojo e inmediatamente empieza a equilibrarse la zona retiro el polvo un poquito lo que hace el Fix Plus de MAC cuando te pones como mucho polvo cuando te pones una bruma facial después de haberte puesto mucho polvo como que equilibra restaura la hidratación en la zona y hace que se vea mejor el maquillaje es un producto bien yo creo que te funcionaría bastante bien si tiendes a tener como la zona reseca en esta en esta parte es un producto que te funcionaría bastante bien ahí está lo que me gustó les digo es que en ocasiones cuando he querido hacer ese truquillo de que quiero eliminar el efecto polvoso en esta zona del ojo después de haberme maquillado es como que los aceites o los humectantes o los hidratantes de otros productos tienden a romper y entonces me echa a perder todo lo que ya hice este siento que en proporciones muy pequeñitas aplicadas a golpecitos en la zona no interfiere con el desempeño del maquillaje famosa paleta de contorno de ELF trae 16 gramos y así así es como es esta paleta esta paleta me recuerda muchísimo a una de Smashbox que cuesta aproximadamente 800 pesos lo pueden conseguir Smashbox lo consiguen en Palacio de Hierro creo y en Liverpool no en Liverpool no en Sephora en el caso de México y bueno vienen estos son los colores a ver para que los vean bueno estos son los tonos este es una especie como de amarillo este es un color color como champaña pero tiene un efecto levemente brillosito este es una especie como de topo y este es aparentemente el bronceador ahí están los tonos a ver si les alcance a ver este es el bronceador me gusta me gusta mucho la verdad es que me gusta mucho se siente un polvo más caro de lo que es se integra muy bien a la piel cuál es el contra tal vez de este producto es que yo siento que raya ya en el límite para las pieles medias vamos a hablar de un NC 40 hacia arriba ya puede haber un poquito ya de problemas para que se vean estos dos tonos sin embargo si ya los vas construyendo con alguna otra cosa debajo por ejemplo que uses un que uses algo en crema y luego los selles con esto te puede funcionar de los cuatro tonos mis favoritos son son estos dos y solamente por estos dos realmente yo creo que si vale la pena comprarse toda la paleta o sea si esta paleta se me desapareciera definitivamente la volvería a comprar comenzar con los labiales de bellísima me compré estos tres de Milani unos son mates son dos de la línea mate y uno es de la línea normal les voy a hacer los swatches vamos a empezar con el de la línea normal es el número 29 teddy bear esto es 90 90 90 90 en este video van a ver muchos labiales con cafés no tiene mucha cobertura es satinado si se dan cuenta es cremoso y es el número teddy bear si quieren algo así como café de los 90 pero no les gusta como muy mate muy resecante esta puede ser una opción es bastante oscuro tiene una subtonalidad neutra aunque se ve un poquito ahí como naranja pero este al menos a mi si se me ve como más oscuro de lo que se ve ahí en la mano ya en los labios se me ve más oscuro de los mate es el número 61 mate naked este es un para el caso de las pieles medias es un un labial me gusta mucho la forma de los mate de milani creo que está bastante bien lograda esta es una especie como de nude con una subtonalidad gris este que es el matte confident el número 67 es un rojo fiesta precioso 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 creo que es algo que no puedes dejar de de considerar si quieres comprar algo de milani de los mate este es un rojo bastante favorecido yo creo que para todo tipo de piel ese va un poquito más vibrante pero créanme que es un no es tan chillón el rojo y es un rojo perfecto para estas estas fechas año nuevo navidad y todo esto este se los recomiendo bastante matte confident número 67 de milani quise probar los labiales estos de lube que es una marca creo que la marca es alemana si no mal recuerdo creo que es una marca alemana que se comercializa en bellísima probé este que es el true matte este es de la línea mate este es muy parecido a el que acabo de mostrar de milani el matte naked y este es un poquito más gris inclusive ahí está es este tono si tú quieres un nude en esta onda así como estos nude que son tienen como una base gris rara así como los de cashmere no estoy diciendo que sea cashmere pero más o menos inspirado en esto esta puede ser una opción estos de lube y es el tono khaki es el tono khaki de en bellísima y el siguiente tono también es de los true matte es el tono red stone este es un color como muy de diario se ve un poquito más vibrante en la cámara pero la verdad es que me parece un color bonito para llevar de diario se los muestro no son mate mate estos sí es como mate natural no es un retomate no se esperen que sea muy retomate si tienes cierto nivel de reflejo a la hora que lo colocas en los labios ese es el tono redstone en mi humilde opinión no me gusta tanto la fórmula de estos de lube son más económicos sí son más económicos pero creo que me gustan más los de milani si hay que hacer un punto de comparación me gustan más los mate de milani o los mate de maybelline que los mate de lube que son de los soft matte lip cream estos son los digamos de los de los pocos productos originales que nacen como labiales líquidos y que han tenido bastante éxito esto es como un producto estrella de NYX creo que considero que son de las fórmulas que resecan menos y son los tonos london y canes y es lo que traigo puesto este es canes miren el color que bonito es un labial que pueden usar de diario este que es el tono london london es un nude muy bonito también y ahí está nude está london estos eventualmente van se van secando tardan en secar se van secando hasta volverse mates pero no creo que se vean como retro 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 mates y lo que yo hago es que combino hago este combo que me encanta en donde combino canes que canes me da ese punto coral muy bonito pero que también quiero así como nude pero luego london me parece como demasiado nude y demasiado neutral lo que hago es combinar estos dos y ya hago mi combo ahí está canes con canes con london de de nix miren que bonito color es el que llevo en los labios es muy cómodo es una especie como de mousse no lo siento tan resecante como otros los labiales líquidos de esta generación vamos a ver si ya se sentaron les pongo la mano encima vamos a verla si transfiere pero es porque se está secando la fórmula después por ejemplo ahí está mi boca después ya no transfiere ya que se sienta en los labios no transfiere en bellísima ya pueden conseguir estos de LA Girl los matte a ver como se llaman matte flat finish pigment gloss básicamente son labiales líquidos muy de moda con muchos colores compré tres colores estos cuestan 79 pesos en bellísima pero en el centro de la ciudad de México los consiguen mucho más baratos y los compran en serie aún más y les voy a ir mostrando los tonos es el tono Fleur Fleur es una especie como de nude terracota dependiendo también la intensidad del color de tu piel pero este es un nude que me encanta es un terracota es muy cálido y queda precioso 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 en los labios ahí está Fleur así es como se ve Secret este es el tono Secret yo compré el tono Rebel y aquí está el swatch el tono Rebel ahí están ahí tienen los tres swatches entonces tenemos estos tres tonos la fórmula es buena en cuanto a pigmentación es uniforme a la hora de repartir el producto no crea parches en un lado y en el otro creo que son de los mejores tonos con las mejores fórmulas dentro de la línea esta de L.A. Girl este es el tono Fleur este es el tono Secret y este es el tono Rebel Fleur es como un nude con una base terracota muy apropiado para pieles morenas creo que se ve muy bien en cualquier tono de piel el tema con Fleur es que a veces puede verse un poquito naranja en mi caso a veces los tonos naranjas tienden a resaltar más mi subtonalidad amarilla y luego me veo rara entonces lo que tengo que hacer es aportarle un poquito de profundidad y eso se logra con un delineador más oscuro hablamos de un 04 de Bisú pueden usar Spice de MAC ese tipo de delineadores el tono Secret es un rojo universal para mi gusto es un rojo bonito es un rojo de fiesta un rojo para usar en noche vieja y el tono Rebel es como una especie de color uva es un uva al menos en mi humilde opinión a mi Rebel no me gusta no creo que me favorezca no creo que favorezca mi piel a mi me gustan los tonos uva pero con un punto rojizo de esa manera creo que me ilumina más el rostro me favorece más cuando el color uva tiene mucha subtonaleada azul y tira un poco más al morado creo que me apaga el rostro los labios también ven un poco más chicos también como que tiende a encoger un poquito la apariencia de mis labios me gusta más cuando tiene un punto rojo tal vez en todo caso si quiero lograr un balance como el que les estoy comentando combinaría este tono que es Secret con el de Rebel ahora honestamente no me gustan lo siento mucho sé que mucha gente le gustan estos labiales pero a mi no me gustan no creo comprar más estar bien para tenerlos y ser parte de esta participar de esta tendencia de los labiales líquidos pero creo que hay mejores fórmulas y mucho más económicas en el caso de los mexicanos que tal vez no son tan intransferibles tal vez no son tan de larga duración tal vez no son tan mate pero son una fórmula mucho más cómoda mucho más favorecedora para un look porque ¿qué es lo que ocurre con estos labiales? creo que llega un momento en que me resecan mucho los labios la apariencia de mis labios no es necesariamente o precisamente atractiva no sé no creo que sean muy malos muy muy malos pero tampoco creo que sean lo mejor que hay creo que no sé no me gustan no no me gustan siento tengan cuidado porque dentro de la línea toda la línea la gama de colores que tiene esta línea de L.A. Girl unos son mejores que otros los tonos oscuros tienden a aplicar parchoso como que la pigmentación oscura se deposita más en otras y entonces se ve como parchoso los tonos hay tonos como hay unos rosas que son muy malos pero les puedo mencionar algunos tonos que he estado swatchando y que me parecieron que la fórmula era la mejor sería Fleur sería este que les digo el Secret que es el rojo sería Rebel podría ser Bazar también otro tono que podría ser bueno sería Dreamy secaron ya no hay transferencia en cámara voy a intentar quitarlos con una se quitan un poquito se van descarapelando es lo que hace luego la fórmula después de un tiempo ya que empieza a secarse y bueno si los puedo retirar pero seguro que me cuesta un poquito más una vez asentado ya con más tiempo el producto y estos cuatro que son de la línea de los Intense Butter Gloss si están familiarizados con los Butter Gloss de NYX saben que son unos glosses muy famosos de NYX por ser muy cómodos de llevar por tener alta pigmentación por reflejar muy bonito en los labios y bueno esta es una versión como en esteroides de los Butter Gloss para mí esto no es un gloss como tal es como la siguiente generación de los glosses que son glosses más pigmentados con mayor poder de duración etcétera 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 para mí este es un labial líquido con alta pigmentación y con gloss o sea con brillo no tienen digamos al ser cremosos por la misma fórmula no son intransferibles estos se transfieren tampoco son de larga duración yo creo que un par de horas después tendrás que reaplicarlo tres horas como un labial normal y los tonos que compré fueron los siguientes este es el tono tres leches tres leches estos huelen a pastelitos a pastelitos este es el tono tres leches ahí está es el tono tres leches estos labial estos glosses son muy bonitos son muy bonitos si tú no estás tan tan atrapada con el tema de los mates si te gustan los labiales con alta pigmentación y brillo esto esta es una opción están muy bonitos si ya has probado los de Maybelline hay unos que vienen en formato que son como líquidos pero son un efecto gloss me gusta más la fórmula de NYX son mucho más cómodos de llevar este es tres leches siguiente color es mi color favorito se llama Chocolate Crepe y es a ver les voy a mostrar como deposita color miren la potencia del color de estos labial de este producto este se llama Chocolate Crepe es precioso este es un café de los noventas muy bonito entre más clara se va a ver mucho más oscuro para que tomes tus previsiones y entre más morenita seas puede llegar a ser hasta un nude estamos hablando si eres un NC43 NC45 queda muy bonito y este es mi favorito dentro de este mismo en la misma tono en la misma intensidad de tono pero con otro pero con una subtona este es más café y el siguiente que les voy a mostrar también es uno de mis favoritos se llama Toasted Marsh Toasted Marshmallow Marshmallow no recuerdo cómo se pronuncia pero Toasted Marshmallow Marshmallow y les voy a mostrar este es Toasted Marshmallow miren esta pigmentación y en la capacidad de reflejo de estos productos es increíble si se dan cuenta están en más o menos en el mismo nivel pero la tonalidad es diferente este es café y este tira un poquito más a rosa miren que bonitos me encantan estos me encantan y el siguiente color es un poquito más divertido no tan neutral y se llama Spice Cake este es hagan de cuenta como un magenta pero con alta pigmentación a ver que se vea con alta pigmentación ahí está no es que son una pasada estos colores estos productos miren cómo reflejan los labios esto es ir en contra de la tendencia no son mates no son de larga duración no te los recomiendo si odias los glosses no te los recomiendo si si estás como igual como que tienes miedo que se transfiera porque obviamente esto a ver vamos a ver me pongo la mano ahí para que vean la transferencia si se transfieren entonces si es importante que lo sepan pero también quiero compartirles que esto ha sido creo que una de las revelaciones del año para mí en cuanto a productos en el 2015 me encantaron me encantaron y me encantaron y por último les muestro los de Milani estos son los famosos Milani Amore que inicialmente Milani los lanza como parte de una edición especial y después decide poner una línea ya fija entonces estos ya salen en el 2016 con más colores los colores que me compré creo que son los más de los más famosos las fórmulas mejores es el tono 03 Beloft y es el tono 04 Lost Beloft es precioso muy en la familia de Fleur de L.A.G. es un color precioso si pueden comprarse uno de los que hay ahorita actualmente lo de la gama de los que hay ahorita comprense ese está muy bonito es el tono Beloft entre más clara sea se va a ver un poco más noventero y entre más morenita sea se va a ver un nude como un nude cálido con una subtonalidad coral y el siguiente es Lost Lost lo comparan mucho como un dupe de patina de Stila creo que patina tiene un punto más oscuro un punto más como mauve pero bueno es una opción muy bonita también entre los de L.A. y los de L.A. Girl y los de L.A. Milani creo que la fórmula de los de Milani son mejores el único punto que yo le veo en contra es que son muy caros en el caso de México 579 pesos en Bellissima se me hace excesivo pero bueno ahí están ahí está la disponibilidad otros tonos que sé que son buenos de Milani son Crush Crush Beloved y Lost lo que pasa con este tono que es el Beloved es que tiende a oscurecerse después de un tiempo en Instagram tengo swatches por si los quieren ver también Lost comienza a oscurecerse conforme va pasando el tiempo y me parece una fórmula mejor que la de L.A. Girl pero tampoco me parece tan buena que me parezcan excelentes son buenos pero todavía no logro o sea esta fórmula de los de Milani es mejor que la de L.A. Girl pero no con eso digo necesariamente que me parezca o que me encanten es buena pero sigo pensando que deben de haber fórmulas mejores que estas de Milani y bueno eso sería todo muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya servido este video con swatches de información y todo cualquier cosa o comentario que tengan por favor nos vemos en la parte de abajo de los comentarios y nos vemos hasta el próximo hasta luego bye